Hacen la vida, déjate llevar de la energía Agradecido por lo que te trae el día al final La vida enseña que el camino recorrido entre las horas Solo importa lo que se ama y al final será morir Sigo de pie disfrutando lo más sublime Disfruta tu vida antes que se arruine La vida sigue, no calles lo que lastime, dime Si será el orgullo el que al final te castigue Todos los días sale el sol, motivo para que te anime Y nada no domine, la buena energía predomine Esto es lo mío, nada hay vida que combine No, no, no se deje llevar La pareja es un individuo, solo piensa material Todo está escrito, nada es casual Esta es mi vida, no sé lo que hago es personal Bribam, bambam, bambam A ti voy Hago lo que se pueda mientras pueda en este viaje Disfruto de mi leva que se mueva Mientras entramos en encaje Por la esperanza de los míos y por lo que trabaje Por ser quien soy, por un mañana Y una gran noche Estrellas iluminadas Buenas sonadas Fijas miradas Apasionadas Unas dominan y otras que no dicen nada No, 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 no A conciencia De lo que llevamos encima Y no de lo que nos espera Espera Tranquilízate un poco No dejes que la mala energía te contrae Que te vuelva loco Que la vida es frágil Se escapa como el agua entre tus manos Que la vida es frágil Se escapa como el agua entre tus manos Así es la vida Déjate llevarte la energía Agradecido por lo que te trae el día al final La vida enseña que el camino recorrido entre la corazón No importa lo que se llama Y al final se enamorí Sigo de pie disfrutando lo más subprime Disfruta tu vida antes que se arruine ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! Y ya